Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 12. Je t'aime. Perdóname, Camino. Perdóname. Es todo culpa mía. Ojalá te hubiera creído antes. Habría llegado a tiempo. Solo unos segundos habrían bastado. Ahora ya es tarde. Mírate. Incluso así. Tendida sobre esa sabana. Estás hermosa. Y yo que te juré cuidarte y amarte hasta el final. Y no he sido capaz. Maldito Nicolás. Maldita pistola. ¿Puedo entrar, Maite? Sofía. Sí, sí, pasa. ¿Sigues sin despertar? Maite, no te aflijas. La enfermera me ha dicho que su pronóstico es positivo. Pero he estado tan cerca de perderla, Sofía. Tan cerca. Ven, dame un abrazo. Tranquila, Maite. Afortunadamente todo ha salido bien. Gracias a Camino. No debería haberse puesto en riesgo. Pero lo hizo. Y por ella. Ahora estoy viva. Lo sé. Tienes razón, Sofía. Bendita la hora en la que Dios le dio ese corazón enorme para amar a los demás. Sin ni siquiera pensar en ella misma. Tienes mucha suerte, Maite. Ahora lo sé más que nunca. Me han llegado noticias de Nicolás. Los cargos de los que se le acusa lo mantendrán en la cárcel por muchos años. Pero ¿cómo no nos dimos cuenta de cómo era? Él ocultaba muy bien su maldad. Sí. Menos mal que Camino me abrió los ojos. Cuando despierte, le darás las gracias de mi parte. ¿Dónde está él? Maite. Sofía. Camino. Quizá tú misma le puedes dar las gracias, Sofía. No. Ahora es mejor que os deje a solas. Prends un dato a Camino. 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 Maite, dime. ¿Por qué estoy en un hospital? ¿Lo recuerdas? No. Llevas varios días inconsciente camino. Después de que Nicolás te disparara. ¿Quieres que te incorpore? ¿Qué sucedió entonces? Recuerdo la pistola, pero no el disparo. Sí, bueno. Después de nuestra discusión en el apartamento me sentía culpable. Una parte de mí se resistía a creer que pudieras mentirme, así que decidí ir yo misma a casa de Sofía. Y menos mal. Camino menos mal que tuve la prudencia de avisar antes a la policía. Cuando entramos, Nicolás estaba enajenado y apuntaba a Sofía. Amenazaba con matarla, si no nos íbamos de allí. Y entonces fue cuando te vi en el suelo con una mancha de sangre en la mitad del pecho. Perdóname, Camino, por favor. No, Maite. Perdóname tú a mí. Porque tenías toda la razón al dudar de mi palabra. Intentando retenerte para mí sola, casi destruyó lo más hermoso que he conocido. Nuestro amor. Yo no soy digna de ese amor. Te di la espalda cuando más lo necesitabas. Cuando estabas dispuesta a jugarte la vida por salvar la de Sofía. Maite, tú habrías hecho lo mismo. Viniste a esa casa minutos más tarde. Y en ese tiempo Nicolás podría haberte matado. Pero es inútil lamentar lo que jamás sucedió. Pero la culpa pervive en la memoria. No he estado a la altura, Camino. No he estado a la altura. Juré amarte. Y protegerte. Pero yo no quiero que me protejas, Maite. Yo lo que quiero es que me beses. Temía perderte. Temía que me dieras la espalda después de haberte rechazado. Y después de todo lo que hemos pasado juntas. De la clandestinidad en Acacias. De la oposición de mi madre. De mi matrimonio con el defunso. Después de todo eso, ¿crees que abandonaría por una nimiedad? ¿Una nimiedad? Es que todo eso me antoja de minuto al lado de tu amor. Pues te juro. De verdad. Te juro. Que jamás te va a faltar. Camino. ¿Dónde está ahora, Nicolás? En la cárcel. Los delitos de los que se le acusan son graves, así que no creo que volvamos a verle nunca más. ¿Y qué pasará con Sofí? Bueno. Tiene la escultura. Y sus clases en la escuela. Y a dos buenas amigas. Solo si tú quieres. Admito que os juzgué mal. Cegada por mis celos. Y creo que Sofí se merece otra oportunidad en nuestras vidas. Si es que... No puedo quererte más. Ay. Perdona. Creo que durante unos días voy a pedirte que me abraces menos fuerte. Sí. Pero solo por unos días. Yo creo que debería dejarte descansar. Si el médico se entera de nuestra cháchara, no me dejará volver a la habitación. Entonces, obedeceré y cumpliré con el reposo riguroso. Prometeme que no te irás de mi lado. No. 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 Te lo juro. Ven. Acércate. Yo te amo, Maite. Yo te amo. Camino. Para siempre. Para siempre. Un podcast producido por Radio Televisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Baglietto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. Dirigido por Antonio de la Fuente y Verónica Sáenz. Realizado por Maica Aguilera y Benigno Moreno. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanhermelando y Humberto Miró. Disponible en Solo en Podcast y el canal de YouTube de RTVE. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras.